¡Tocco hijo yaxca o Kikona y Panikona! ¡Que Radio Nueva Vida to yaxcona! ¡Taita Dios bendiciacho! ¡Karujak tapu yaxconata! ¡Xinayataka Ecuador! ¡Yak tapu yaxconata! Como siempre, chamo una conche, el libro de los apocalipsis está estudiáspach y achajóxpach porque muy pocas veces han predicado, han enseñado de libros de apocalipsis. ¡Nijurkáne! ¡Que el libro de apocalipsisca xugisca y temas ya can simplificaspach! ¡Paita Kazukunapaka! ¡Koshejo y tianakashkata rikuchin! ¡Y paita na Kazukunapaka! ¡Yaki! ¡Shamu nakashkata rikuchin! ¡Key libro de apocalipsis! ¡Sinayataka huishko ki konak konanga capítulo 17 y capítulo 18 ta asata hanalizashun! ¡Ceipaka primero Dios man mingarexun! ¡Nyukanchita huyak taita Dios! ¡Ya Dios solo pague, Señor! ¡Konanketota mandaka Dios pague presencia pimikanchig! ¡Señor pague! ¡Huan wan rebelaskatak! ¡Ceiximita nyukanchi japinchig! Y nyukanchiman bash recbelangi chasnejatak! ¡Señor, kay munduman, iglesia man! Lo que va a suceder, los que obedecen al Señor y lo que va a suceder con los que no obedecen al Señor, Señor, por el hecho de estar en una iglesia, eso no significa que estoy viviendo con total obediencia. Dios cambia, Señor, la mentalidad cambia, Dios, para ver las cosas como Dios lo ve, para ver espiritualmente las cosas que Dios ha enseñado. Dios lo paga y haya, conanca y toda manda, no hay nada agradecí, pame, apunche a Jesús, pachotigopi, maya, sacerente, amén, amén. Bueno, capítulo 17, Pichnin, Condenación de la Gran Ramera. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, Juan Manning, uno de los ángeles que tenía siete copas de la era de Dios, que niña que hay mundo más y está muy cargando, se hizo un ángel, seamos para Juan Manning, ven acá, seamos en el nación. Recuchilla con la sentencia contra la Gran Ramera. Juan Manning, un ángel, seamos y recuchilla. Fin, la Gran Ramera que acá, el fin del sistema religioso y comunico, fin de la religión falsa, fin de la religión que no practica la sana doctrina. ¿Vale? Y en esto se dice que la Babilonia es el cuna de las falsas religiones. Y en Babilonia se dice que hay falsas religiones, que no se puede decir 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 que la religión está en el continente. Y aparte de eso hay religiones, que no se puede decir 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 que no se puede Quiere decir que Dios, en el capítulo 17 hasta 18, aguanta con tanta paciencia. Imagina que la iglesia, cuando se llama una obstrucción, aguantan mucho. Pero en el capítulo 17 hasta 18, llegó el fin de la gran ramera, el fin del sistema religioso económico. El fin del sistema religioso económico. ¿Quién es la hija de esa gran ramera? ¿Quién es la hija de esa gran ramera? ¿Quién es la hija de esa gran ramera? La gran ramera también viene diciendo Señor, Señor. Y las hijas de la gran ramera también vienen diciendo Señor, Señor. Pero la palabra del Señor bien claro dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí está el clave de toda la iglesia, lo que hace la voluntad de mi Padre. Una iglesia que tergiversa la Escritura, una iglesia que predica su manera, una iglesia que no practica la sada doctrina, prácticamente no está haciendo la voluntad de Dios. Ahí está el punto, el problema. La iglesia de la iglesia es una iglesia, una iglesia que es una iglesia que es una iglesia que exige una iglesia, Con costumbres humanas, lógicas humanas, filosofías, teologías humanas, a su conveniencia, chaytacho, xamonajo. Hasta que en la iglesia conami, manadios pachimipi xamu solamente posa conapastandanajo y conapirrecuskane. Y magotas solucionan apachimana, dios pachimion solucionan, sino solamente ocupa la lógica. Solo con la lógica a veces solucionan las cosas. Solo con la lógica a veces administran la iglesia, más no con la palabra del Señor. Hoy es que con la fin de la ramera, la grande, la madre de las rameras, ya llegó en capítulo 17, Juan Juan Rico Chin, llega la sentencia. Llega el fin. Hoy es que aquí cona. Cona en que tiempo cona pica, hasta que la iglesia cona ni encaita, o ya ni, nacho, doctrina que no es importantísimo, no es, po. Doctrina sí es importante, amados hermanos. Porque ca ena ya chajóipi nircane, doctrina no es importante que pica Pablo, que no es anigma en carca, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto habla de acuerdo a la sana doctrina, nircanechón, sana doctrina. Iglesia epica es muy importante, doctrina ta cuidarina, doctrina ta se apredicana, doctrinalmente correcto. Y hacha chiena doctrinalmente correcto, hoy es que okikonach. Hoy es que okikonach, panikonach, ni imaginami chai grande la ramera, pac sentencia, chamón. Chai yorajatajigualmishamonga, si kankikin iglesia, mana dios paximita, kashkagota practicajongi, mana dios paximita, exactamente, interpretajongi. Solamente ecumenismo, sistema mundial ecumenismo, kashpaka, créame hermano querido y hermana querida. No estás en la fila del virgen que espera a Cristo. No eres una esposa esperando a su novio. Jesús se aprecia para buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una virgen sin mancha, sin arruga. Pero hoy es que okikonach, si keekin sistema religioso maya y chuskakangi, mana a Cristo, kabeza kashkata, xentexpa, xamongi, sino hasta wambas. Xo mundo jerárquico, nivel jerárquico, ta iglesia pe, mani jamón, nacho konake tiempo konapika. Si hay jerárquico, sistema jerárquico, okupi, xamongi, xpaka, créame hermano, no estás esperando la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ronakuna manda xkata, kashungi, ronakuna pa reglamento, ta, kashospa, kashungi, ronakuna pa orden, da, roraxpa, xamongi. Más na xamongi, Cristo, Dios, pa xeme, pi manda xkata, roraxpa, Dios, pa xeme, pi manda xkata, kashospa, kama na xamongi, sino ronakuna ta kashospa, xamongi. Se ronakuna ta kashospa, ronakuna pa osden, ronakuna pa reglamento, ronakuna pa estatutu, xamongospa. Dios, pa xeme, te la doma, churaxka, xamongospa, ká, créame hermano, estás en la fila de la gran tramera. Conan kaito ta mandag, nini, chai iglesia paka fin, chai amugrimi. Conan jami, doctrina na importante nespa, kambamunaita roraxpa, xamongi, doctrina ta nabali, chikona. Llegará un día la sentencia contra ti. Llegará un día el castigo contra ti. Llegará un día poner fin ese sistema religioso. Porque ca imundu taka, religión manijaspa samuska, chai manda kunanga genia primer juicio de los sellos, segundo juicio de las trompetas, tercer juicio de la copa de la era de Dios. Dios toko che morka ronatapas, toko che morka sinayata, plantata, toko che morka iacoconata, airita. Juzgar kajawa, kajawa chikancha electromagnetico pitianaja o cuerpo celeste, tukichikonata juzgaspa samurka. Kuti kai falsa religión da práctica iglesia takasakirka para l'último. Para l'último. Porque Dios más bien primero interesaba, o sea, primero quería acabar con la naturaleza. Y luego cae sentencia contra la gran ramera iglesia que practica la falsa doctrina. Dios a kirka para l'última hora. ¿Por qué? Porque este juicio es donde Dios empieza a juzgar al sistema religioso ecominica. Huyashka kai ta radio ta oia huauki panik. Maipika kada iglesia pijatak rikongemi, konscientemi kange falsa doctrina da prácticaaktak. Sofrigongemi puxakona falsa doctrina da prácticaakpi, falsa doctrina da aplikaspa samurpi, sofrigongemi. Pero Dios ni sal, pueblo mío, sal de allí. Sana doctrina da prácticaak iglesia ta maskaipane. Sana doctrina da prácticaak iglesia ta maskaespa kongregari. Porque los ta nerka oye por tu vida. Los ta dios nerka ni a sodoma gomorra ta castiga garejospa ca nerka. Los oye por tu vida. Oye por tu propia salvación de tu alma, de tu espíritu. Amaia chaska kane nespa ya chaipi tia huichu. Amaia chaska kane nespa ya chaipi causa huichu. Chaipi yata tia huichu paka to nen efesio libro. No participen sin sus malas obras. Tu que duermes entre medio de ellos, sal de ahí. Si na ya ta dios ka hui mandan en mi pueblo, sal de ahí. Pues ka o ke kona kai ka kosa seria, mikana chok. Kosa seria. Kona ke ultimo tiempo kona pika. Shok shok iglesia gu kona man besitash par rikushkane. Siempre hay ecumenismo. Siempre hay sistema religioso mundial ecumenismo. Chaimandak ma taita dios paximika nirka, jesus nespa paxinirka. Escudreñad las escrituras. O sea, nin, dios paximita. Estudiai, analizai, investigai. Para que tú puedas tener el espíritu de discernimiento. Para que veas dentro de la iglesia lo que está sucediendo. Este sistema mundial ecumenismo de las iglesias. Si na ya ta va que en una gacote ingañaren. Taita dios bendiciat piyatán mi ka ozajone nespa. Claro, dios paximinen mi. Ali kona tapas, nali kona tapas. Taita dios ka alimambas, nalimambas. Tamiata, ropaita, karaspame bendiciatón. Claro, bendiciatón. Hasta que lleguemos a ese punto de capítulo 17, 18. Es ka o ke kona. Ni ángel kona tapas na dios ka perdonar kacho. Ni paikona pa propia dignidad tapas despa. Satanasta katespa xamor kachay kona tapas. Presión de la oscuridad. Pejuicio final pa. Ni a lechis ka paikona katianajone na cha. Ni los ángeles perdonaro. ¿Cómo va a perdonar kacho es ka o ke kona? Kunambe me perdonan mañash pa. Che falsa religión o comanda yoxes pa. Sana doctrina ta práctica en iglesia man. Renatiem pu pican ki ho es ka o ke kona. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, la Biblia indica que llegará la sentencia contra este sistema religioso mundial. Sinayatang wakin o ke wakunach yoyarini yoyani. Iglesia wakunata maipi fundaspa xayachishun ispa pa xmayhan chaita pinzaka. Buena obra desea. Dios paximinen, buena obra desea. Pero también iglesia wakunata, su forma iglesia wakunata rorashanishpaka. Charinakangi conocimiento de la palabra. Charinakangi fundamento. Charinakangi dios paximita. Si no tienes palabra, si no tienes fundamento, te formas una iglesia en donde quiera que tú quieras fundar una iglesia. Pero te conviertes en una de las hijas de la gran ramera. Dios paximitanaya chamandaka. Hoy es ka o ke kona. Chaimi Zaki Karnacho. Capítulo 18. Después de esto ve a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitaciones de demonios y guaridas de todo el espíritu inmundo. Albergue de todo el mundo y aburrecible. Ni a chamorkaj, o así lo manda ángel, Con su gloria llena de alumbramiento, Y al patapuncha y a chispak chamorkaj. Chamuspaka iskai viajikamanchi ángel karnin. Ha caído la Babilonia. Ha caído la Babilonia. O sea, Dios puso fin a esa religión y comunismo. Dios puso el fin de la falsa religión. Puso fin de la falsa enseñanza. Puso fin de las iglesias administradas con la lógica humana. Con el Señor y abrió el Mar del Padre. De la iglesia. Dios puso la palabra de Dios en la iglesia. La palabra de Dios. Y me dijo que es una palabra de Dios. Y, por ejemplo, Dios. Dios es una palabra de Dios. Y que es una palabra de Dios. La palabra de Dios. Mi amor es una palabra de Dios. Porque el Deuteronomio es capítulo 4, verso Cudosning. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es un orden de Dios. Dios pachimita que te conviertes en la hija de la gran ramera. Dios pachimita mirachishpa predikangi ka te conviertes en la hija de la gran ramera. Si Dios pachimita mirachishpa predikangi ka capítulo 17, capítulo 18, vas a recibir la sentencia, vas a recibir la condenación. Esa condenación no va a ser para poco tiempo, esa condenación va a ser eternamente para que viva sufriendo en el infierno. Dios pachimita mirachishpa predikangi ka te conviertes en la hija de la gran ramera. Cree, escúchame en el libro de la vida manda, kambashutitapsa, ancho, chi, xame, nina, chum. Cree, escúchame en el libro de la vida manda, kambashutitapsa, ancho, chi, xame, nina, chum. Napa estudia shpatak, escúchame, Dios pachimita ka napa estudia shpatak, napa li shpatak, napa investiga shpatak. Tan espiritu alto kongi, xina shpaka tukuita ningi, dios han ricorkani, dios tapas larkani, ma tu hasta puedes desertar al extremo. Pero, juez koukikona, Dios pachimita, napa estudia shpatak, chai praktika mayihungika, te conviertes en la hija de la gran ramera. Juez koukikona, chai mandajnin, ha caído, con gran voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran ramera, y se ha hecho habitación de demonios. Kai kapitolo dieciocho daura ima ricorkpika, ish kai sestema tokorejo na choktokoregrin, porke dios pachiminin, porke todas las naciones han vivido del vino del foror de la fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, entiendeson, chai gran ramera ca fornicación ma huashahushka nin, reyes de las naciones, y sin hayata ni reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Han vivido el vino de soforor, sofornicación, han vivido el vino de sofornicación, quiere decir, la iglesia, la gran ramera ha tenido una relación íntima con la política, una relación estrecha con los reyes de la tierra, una relación más profunda con los reyes de la tierra. Quiere decir que hay gran ramera, prostituta, fornicaria, adúltera, la iglesia que la política conviene con el amor. En la etapa de la iglesia, la primera iglesia fue la iglesia apostólica donde practicaba la sana doctrina y la segunda etapa también fue la etapa más dura, la etapa de persecución a la iglesia, donde la iglesia Policarpio, San Ignacio, Toco y Chaikona, le entregaban la vida por la sana doctrina. Pero la tercera etapa de la historia de la iglesia, la iglesia imperial, la iglesia que se convirtió en la iglesia del Estado, la iglesia del país. Chaikona, que han hija de la gran ramera. Xenayata han fornicado, quiere decir, han tenido una estrecha relación con eso. Con el tiempo, con la iglesia, hasta que hayan con la iglesia, se de repente un país compra armamentos bílicos. Xenayata tanque de guerra, aviones de guerra, submarinos de guerra. Xenayata, que siempre la iglesia apostólica romana. Pai, también hayan gobierno con acá. Pai, me rende agua bendita. Todavía para bendecir esos armas bílicos. ¿Acaso eso no es una fornicación? ¿Acaso eso no es una estrecha relación con la iglesia y la política? No solamente esa iglesia es apóstata, no solamente esa iglesia es la gran ramera, sino que también las iglesias, dentro de la iglesia protestantismo también, sí existe iglesia es la hija de la ramera, la grande, porque no practica la sana doctrina. Aquí se ve el amor de Dios por su pueblo. Aquí se está tratando al pueblo judío. Pueblo mío, Dios considera una estrecha relación con el pueblo judío. Y el sistema religioso comanda el pueblo, el pueblo judío, para que no recibas la parte de la plaga. Si no sabes que el sistema religioso mundial ocupa el comunismo, Dios te dice en este momento, sal de ahí, pueblo mío, para que no recibas plaga, para que no recibas la sentencia, para que no recibas el juicio final. Recíbalo, salga para algo bueno, para que te vayas a disfrutar en la boda del Cordero juntamente con Cristo Jesús. Juntos, salga para algo bueno, ¿Cómo le damos alabanza? Está muy equivocada esa alabanza. ¿Cómo no me va a importar la alabanza a la iglesia que yo me vaya? No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. No crezca en la iglesia que practica la sana doctrina. ¡Qué tremendo! Verso 5. Terrible. 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 Amados hermanos, no perdamos el tiempo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos, el último siglo de la vida de la Iglesia. En cualquier momento Cristo aparece para llevar a su Iglesia. Y cualquier rato viene Dios para juzgar a la Iglesia Sistema Religioso Mundial, la falsa Iglesia. Con el que está mandando acá, yo ya he dicho. Sin el yatanín, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Verso 11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderes. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera, olorosa de todo objeto de marfil, todo objeto de madera, preciosa de cobre, de hierro y de mármol. El canela, especies aromáticas, enciencio, mierda, oliva, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por su alma se apartarán de ti todas las cosas exquisitas, y esplendidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Juntamente con el sistema religioso mundial, también llega el colapso económico. Colapso económico. ¿Por qué? Porque cae falsa religión, la grande, la madre de la ramera, tiene una relación, tiene una coincidencia con la política. Y entonces, una vez que se termine este sistema religioso mundial, hay religiones que manejan muchísimo y muchísima cantidad de dólares. Ya cuando termina este sistema falsa de la religión con el juicio de Dios, también viene colapso económico. Quiere decir, ni a kulki, ni a tokurimunchaika. Colapso económico tiene que ver mucho, mucho, mucho con esta iglesia, la gran ramera, el sistema económico mundial. Porque ya no van a funcionar las cosas que suceden una cosa con la otra, empieza a relacionarse la pérdida económica. Pero niu canchikanyana kai pichukashun, chai yaki kona kai sentencia ta babilonia hapi joraskonaka. Niu canchikanyamare boda del cordero pikanchik. Jesucristo anko shihonahonchik. Jesuz anko parrenahonchik. Chai kaman mikotike alba pachapika. Kai falsa religión gaña sentencia ta hapijon, juicio final ta hapijon, castigo ta hapijon, juntamente con las iglesias que practican la falsa doctrina. Amado pastor, amado diácono, amado líder de la iglesia, pongamos un poco de conciencia. Ama iangataja liderkanen espa kauzajo, y ama puxakanen espa ya che ya un haktare, seno embestiga la biblia. O haken iglesia konaka. Dios paksimita riko chihukpipash, nyo canchigo kakaita kakai pika na paktika panchicho, nikonamitia. Falsa doctrina ta konaketiempu konakpipash. Falsa doctrina ta hacha chek pika, montone de gente meche iglesia mangashin. Falsa doctrina ta predikak pika, achka gentikona meche mangaya hijon. Si fuera posible entrada ta pagash pa ya hijonakak pipsi ya hijonmi. Pero verdadera doctrina ta predikak pika, chaitakanao inye chinjo. Jesús patien pupipashasnayatan mikarka, fareseo y sadoseo konaka. Jesús predikak takanao inye chirkacho. Chai manda minir ka Jesús ka San Juan libro pika. Si viene otro en mi nombre a él, lo recebeis. Pero si yo vengo en nombre de mi padre, a mí no me recebeis, nikonachun. Ma hijan bas, niuka xutipi kango na pagmashamukpika chaitaka chaskin gichimi. Koti niuka, niuka ya epa xutipi kango na pagmashamukpika chaitaka kango na kana chaskin gichichunin. Koyas koukikonak. Hasta ka iglesia kuna pimi nanarishka, chukarishka, kai versdata predikaskamandak. Apenas dos veces, tres veces, invitaskamina, nana nareishpaka, nana nareishpaka, nana nareishpaka, nana nareishpaka. Dios solo pake nishkajami. Y us toto bibliko konata chura nako napi, ma nashkami ya chachipa inishpaka, pero verdad tami ya chachisa. Biblia pineska tami nyuuka kaya chachipasa. Nako nparti kukar, nako nparti panitxo kai sistema mundial i komunismo iglesia huanga. Nyuuka kakabiblia pineska gotami, predikapasa nik pika, dios solo pake oke antonio, chaigopi ya kida pashun ya nishkami. Esto es un testimonio vivo. Napi pasparlaskataka nikonichu, seno ki nyuuka pasaskatami nikone. Verdata predikaskamandaka. Oke antonio, chaigopi ya kida pashun ya nishkami. Pero xinanina jopipas pongo konaka chupi mi paskarexka. Hato pongo konami paskarexka. Verdata monax iglesia konaka. Samopai nishpag. Explicao hai kaitakanay intendinci kan nishkami. Amados hermanos, konakaito tamandaka. Yoyarishun. Huya por tu vida. Huya por tu salvación. Salga de Sodoma y Gomorra. Corra saliendo del juicio de Dios que se acerca a la iglesia falsa y la doctrina falsa. Apresúrate para salir de este sistema mundial y comunismo de la falsa doctrina. Prepárate para salir porque se no te sales tendrás que receber la misma plaga que recibe la madre de la ramera, la grande. Tambien te tocará a ti. Huya es kouki konak. Konakai momento que te dios pakximita analizai. Dios pakximita happy. Dios pakximita echa huya. Porque dios pakximita tan in imax pa mi che sistema sistema religioso mundial man iglesia konakawashaho porque no han escudriñado la escritura. Porque salmos, libro, canin. Tu palabra es lombrera a mi caminar. Tu palabra es luz a mis pies. Y entonces si no han estudiado si no han analizado la palabra ¿qué luz te puede iluminar en tu vida para que puedas administrar conforme la escritura? Sinayatak pedro libro 4.10.11 habla conforme a la palabra escrita. Habla conforme a la palabra escrita. Estamos viviendo en los últimos tiempos donde se aparecen millones y millones de religiones. Millones y millones de denominaciones. Andan ofreciendo por allí pastores eques ofreciendo a predicar y a enseñar. que se falsa religión da charicona que ofrecer ispa me por en xamos hagan una manda Dios tamañasa nispa. Cote verdad predica que nunca no ofrecer ispa por el indio. No ofrecer ispa por el zapita pongo con que por si solo me pascaresca. Eso es la voluntad de Dios. Taita Dios con an que toda manda. Bendice Hachum cae mensajita uyes kakuna capítulo 17 capítulo 18 de Apocalipsis y hachachén la caída de la gran ramera el sistema religioso y comínico. Sistema religioso que practica la falsa doctrina. Sistema religioso que predica otro diferente evangelio. Galatas Piner No que hay otro evangelio diferente sino que hay algunos que perturban y tergiversan la palabra. Sinayata segunda de Corintios capítulo 11 Piner Habéis recibido otro Jesús que nosotros hemos predicado o habéis recibido otro espíritu de lo que nosotros hemos predicado. Habéis recibido otro evangelio de lo que nosotros hemos predicado. Bien lo toleráis. O sea, Pablo ni a Corintios iglesia falsa doctrina de Jesus que manda medio con palabras sarcasmo ni nación. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio diferente. que Biblia pene es diferente evangelio de que te hong ima. Diferente enseñanza de que te hong ima. Diferente doctrina de que te hong ima. Y uganche crey con acá, Dios pachimita, realmente crey con acá, es para que Dios pachimine is cata practicana. Dios pachimine is cata parlana. Ni arre kuch horkani, ni anchuchina, ni mirachina. Dios pachimine cata manda bendiciachum, dios solo pachimine es pachimine pachimine kaya miércoles kakote a ihoxion capítulo 19 alabanzas en el cielo. Que tremendo. Gnacham? Chai pach suyane is a uya pangice kai studiota in miña toko sin a xon che kai capítulo 22 kaman toko chishion apocalipsis ta sin es pach a xo ivaluasión da xorraxu toko kaita uyax kona xo tapu ikonat iax pika xa ipi tapu ikonata rorangice xo tiempo gota maz kasa xo ivaluasión da rorangap xa estudio servir ka una servir ka ima pita impactar kak kikinda ima pita yu yari na kona tiar kak xa ikonata mi parla na xoxun kane kai apokalice libru ta niaxa hoita toko chingapak iu radio nova vida tap sagrada cine kai oposto niyata kush kamanda kai eskatologia ta niaxa hox pak samun agungapak dios lopo kikona dios bendice apach dios tamañaxu señor dios todopoderoso ilumina la vista espiritual la mente espiritual abre nuestros corazones señor para discernir en esta vida la sana doctrina discernir el verdadero camino hay iglesias que siguen a los hombres hay iglesias que siguen a sus pastores hay iglesias que siguen a sus líderes pero jesús dijiste yo soy el camino y la verdad nadie viene a mí sino por mí nadie viene al padre sino por mí jesús que 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 llame pongo cangue nyan cangue vida cangue jesús jesús Lo que sea, pase lo que pase, el Señor nos dará la fortaleza para predicar la verdad del Evangelio. Yo solo pago a Dios con la palabra y a Dios con la palabra bendición de Dios. Amén, Amén.